¡Vamos! 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 Recordad que es una regata a dos largos El campo oficial que se utilizará esta tarde también La regata femenina y masculina En este caso la liga de Perón Se hace a dos largos Sido y vuelta con una única ceboga ¿Estás parado en la calle 0-1? ¡Vamos! 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 Oye, pero los delegados tenéis una mesita muy mona ahí Las de vuelta y... Señores de Comercio ¿Que tenéis por una mesa súper bonita para poder sentaros? La tercera carrera de Yundo Playoff completado Las tres carreras en la guerra En el primer lugar El carrera de Ibaiando Y Yondo de Cazada Que están ahí Iniciendo la champa El carrera de Ibaiando La tercera carrera de Ibaiando El carrera de Ibaiando El carrera de Ibaiando Pero el segundo está en la guerra Venga, te cuento Mañequi Sí Playoff Aspen y asteco Somaya fue el Vendora Que está en la guerra De hecho te vengo de la consulta a Nisanda Esperaba aquí con Alemigo Suntos a Harry Víru y Paz Vendora de una cadera Fándica para consulta a Nisanda Los tres a la vez Que me esperen Y cuando estén los tres Bajan, se puede despesa El carrera de Ibaiando Pinto en Berdín que está grabado Vendora de Marabera Vendora de Lensin de la habilidad Y ahora quixando la playoff Que irá bastante en la Habana Vendora tú Almairu Trañiru Dabela Votera nos liga metan Eta gombiratu bat Tijunbe Vendora de Marabera Vendora de Marabera Vendora de Marabera Torre de Marabera Vendora de Marabera ¡Suscríbete al canal! 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 para cantar y arreglar, para guitarra al de Chico y vaya al medio. Además de agarrar en el dízimo, ¿no? Nadimía que a ser ciudad de Norteo no ha sido sanguida aún. A pesar de rechazar con peces por la calle Ime, tiene algo mejor de hándicap, con lo cual habrá que ver hasta último momento cómo quedan los tiempos finales. A ver que Mundaka sigue siendo cabeza, hay de la estropeza, ha matado Mundaka Harai, se ha matado en la estropeza de Enduro, ha matado con la rechazar con alineador, ha matado en la estropeza de Enduro y la garganta, el galganta Hino Chiado Hino, ahora los 200.000, siempre se han ubicado hasta el área de la estropeza, venga, en este momento de apartarse, en la industria de Norteo, la parte de Sánchez, la tabla de Mandirua. Ya se acercan a la última champa, parece que sigue en la cabeza hacia arriba, causa rata, sigue muy cerca por Santurchi, con la picación de Bilbao, aunque el pecho es cerca de que va a repitar en el terreno, se nos acerca al final de Renatao. Ahí están los bastonías, iniciando esta última champa, el último esfuerzo, hay que dejarlo todo, y con el depósito de gasolina vacío. ¡Apa Mundaka! ¡Apa Sotera! ¡Apa Bilbao! ¡Apa Confejos! ¡Ese aplauso del público! ¡Apa Último esfuerzo de las circulaciones! ¡Apa Mundaka! ¡Apa Sotera! ¡Apa Cojo! ¡Apa Limbao! ¡Apa Confejos! ¡Apa Matar! ¡Apa Confejos! ¡Apa Jackson! ¡Apa Comingaway! ¡Apa Analytics! ¡Veanno con Confejos! ¡Apa! ¡Dえーассa! ¡Apa Haz un lenguaje! ¡Apa II! ¡Así de terminar León conbeón! ¡Y el de ingu atención! ¡ exclude! ¡Coleon ese rápido! Y a León Lait. Ayud некоторamente Soto Edad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!